¡Suscríbete! 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 Bailando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Tu permette. Puni già. Repetirci e non cambiare mai. Magica. E salvare con la fantasía. Tu sei fortísima. Dramatica contro i demoni insieme a noi. Ora sai. Che vuoi essere tutto ciò che vuoi. Una Wii. Oggi è vacanza. Possiamo fare ciò che vuoi. Un po' di shopping. Siamo una grande festa. E poi, domani a scuola. Saremo lì.